Poco a poco nos vamos juntando en la estación de Cullera para disfrutar en la mejor compañía de uno de los recorridos con los paisajes más bellos en los alrededores de Valencia. Lo más cerca posible de las orillas del río Júcar, atravesando la llanura luvial cercana a su desembocadura. Un tesoro medioambiental muy poco conocido para el gran público. Una ruta que nos permitirá atravesar en bicicleta típicas poblaciones valencianas en las riberas del Júcar, como Fortalein, Río, La Poliña y Albalá, lejos de los circuitos turísticos habituales, y a la que si queréis nos podéis acompañar. ¡Suscríbete al canal! Sur le highway des damas Je n'suis pas du genre A mettre des gables Je vis comme je pense Je ne fais pas semblant Ce monde a bien trop changé Je sais où aller Et je ferai à ma terre Sur les eaux désertées J'essaie de garder espoir Fui en humanité Le phare qui brille dans le noir Sur le rail des damas Dans la nuit j'avance Sans jamais m'arrêter Je tenterai ma chance Quitte à me tromper Ce monde a bien trop changé Je sais où aller Je serai mon propre maître Sur les eaux désertées J'essaie de garder espoir Fui en humanité Le phare qui brille dans le noir Sur le highway des damas J'essaie de garder espoir J'essaie de garder espoir Je sais où aller J'essaie de garder espoir Aunque hemos parado brevemente En los azudes de la Marquesa y de Cullera Así como en el puente de hierro De Alfonso XIII Para admirar su magnificencia Y precisa construcción Nos detenemos un rato más Para hacernos la foto A los pies del pont de ferro de Viola Que todavía está en funcionamiento Regulado por un semáforo Antes de, sin cruzarlo Proseguir el recorrido Por la misma orilla sur We were done Even before we had begun We like to fight and make up all night But here comes the sun When you find the one It makes you scared So we run If you love me, let me go Let me know That you can't love anyone Casi a mitad del recorrido Llegamos al azuz de Sueca Por la venciente que da Al término de Riola En cuyas inmediaciones Podemos observar Los más bellos paisajes Fluviales del recorrido Unos hermosos lugares Difíciles de describir con palabras Y que prácticamente Solo son conocidos Y transitados por los del terreno Que sorprenderán A cualquier visitante Finalmente, salimos a la carretera comarcal Para cruzar el Pondeperro de Alvalar Que supone el ecuador de nuestra ruta Y así realizar la vuelta que hubiera Por la orilla puesta En la ribera norte Ya de regreso Tras atravesar esta población Tan valenciana Y recuperar El margen del río Mientras va cayendo el sol Nos vamos despidiendo Esperando haber podido reflejar En el vídeo Todo lo que gozamos Con esta experiencia Y que algún día Te atrevas a acompañarnos O al menos Te suscribas A nuestro inhóspito canal Goodbye Bye 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 Bye